Probablemente soy el robot más molón del mundo. 3.000 personas, de las que casi la mitad son alumnos de bachillerato, pasarán estos días por la Feria de Innovación USC a Banca, que se pone en marcha por primera vez en la Ciudad de la Cultura. El objetivo de este evento es mostrar a los futuros profesionales el gran potencial que tiene nuestra universidad, tanto a nivel formativo como a nivel investigador. Y para muestra, un botón. Yo me llamo Beatriz y estoy aquí ayudando como alumnada del doctorado en Ingeniería Química en la USC. Y ahora que estoy aquí, pues, encargada de la impresora 3D para la Feria, en este momento lo que está haciendo es una cejilla para una guitarra, bueno, y casi casi la está terminando. Y por ejemplo, el tema de ingeniería para el tema de crear y poder ver cómo se puede crear sus propias ideas, que es bastante fácil, lo único que, bueno, es verdad, que hace falta hacer unos ciertos estudios, pero sí, todo esto yo creo que servirá bastante para que la gente pueda crear sus propias ideas. Siempre cualquier idea, que vean qué se puede hacer. Lo cierto es que los jóvenes que pasan por esta feria, en su mayoría, andan algo perdidos con lo que quieren hacer de su futuro. Es por eso que el evento sirve para abrirles los ojos e incluso descubrir alguna vocación. No, no tengo nada claro. Puede ser, puede ser que sí, que encuentre algo que me interese. Y bueno, vamos a ver qué tal. Quería estudiar psicología, muy instructivas. Es interesante ver las cosas que se hacen aquí, con los estudios y así, está bastante bien. Y quién mejor para descubrir a un futuro genomista o un astronauta que profesores de prestigio que trabajan e investigan en el seno de nuestra universidad. Así como ven, estaba ayer la charla ofrecida por Ángel Carracedo. Para verlo en la casa. ¿Y se puede ver? Sir Di Soleil vuelve a Coruña. Y os invita a sumergiros en un mundo de fantasía que os maravillará. Ovo, de Sir Di Soleil. Patrocinador oficial Skoda. Estará en el Coliseum del 21 al 30 de diciembre. Entradas a la venta en Life Nation. Ticketmaster y puntos de venta habituales. Emocionate con Ovo, de Sir Di Soleil.